contexto se ve que me perdí, nada más es que el sábado antes de iniciar stream creo que fue sábado estaba haciendo stream el Josh Madden de Pokémon y yo entré pero no había comentado ni nada rascándome el huevo de salsa, no te cayó la notificación que estaba en directo bueno el punto es que estaba hablando más en la Fabi con ese más el Josh yo no sé si lo dijo en verdad o lo dijo en bromeando no sé pero le dijo de que que como que hueva más en los juegos que yo transmito que no sé qué y que streamzzz porque no jugaba lo que ella quiere y después le dice le dice a la Fabi quiere ver que lo traiga dijo si ahorita en chinga que no sé qué y me escribió a Whatsapp porque antes estábamos hablando no me acuerdo qué mierda estaba hablando con a Fabi por Whatsapp y le pregunté y no me acuerdo qué mierda era más en sinceramente el punto es que yo no le contesté y todo y les dije que me había quedado dormido que no sé qué yo dándole que saca más de todo esto yo ya sabía el de verga que estaba pasando no sé más es que me da hueva ver las notificaciones porque cae en un verbo aviso y vergón más eh yo le seguí la corriente y tal y después no me acuerdo qué fue más que comentaron cerote templo del viento madre mía vale llegamos el punto es maje ya le dije no hace falta que me digan o sea aquí he estado viendo y todo y ya me di cuenta de de lo que estaban hablando le dije así y de ahí como que quizá sintió raro no sé cerote que me dijo que era de broma o sea yo me quedé así como que vale eh llegamos igual creo que les avisé cerote les avisé en el en el grupo que iba a ser directo falta de afecto y atención tiene maje dice yo creo que sí cerote la verdad igual yo no tomo importancia maje yo transmito ey que pedo la celda yo transmito lo que me da la gana cerote la verdad o sea le paso al ford no hay maje warzone pero hay veces que me dan más ganas de jugar esto o sea porque es entretenido maje aparte que a mí me gusta la saga de celda me gusta te saca la pija tú no la viste justo ahí dice de todo por eso maje o sea trato de hacer un vergo de cosa vale al fin un templo donde me regalan prácticamente el comienzo cerote y no me tengo que andar quebrando la cabeza como en el templo del agua de agarrar el chute agarrar la bola esa de agua y pasarla por la madre esta y así vale me gusta sin más yo trato de tener variación cabrón que se me va la onda en avisar en tiktok porque quiero siempre digo que voy a avisar en tiktok que ando haciendo directo al rato juego gente y va a jugar en stream también maje me voy a poner un filtro de vieja cerote de esos de como es que se llama la aplicación esa la de donde tengo los filtros maje pero que me consume un vergo la la memoria creo ok vale cinco turbinas ok amigo esa huella de rival y creo eso es lo de que la ventija que azota la aldea viene de lo que esté debajo de esta escotilla dice voy a intentar hacerlo rápido men vale la primera está por acá literalmente no sé los puzles pero vamos a ver necesito flechas vale eso me sirve y así maje pero a mi me dio risa cerote la verdad porque dije voy a ver hasta que punto llegan maje quiero ver hasta que punto son capaces de llegar a ver a ver no creo que sea que tenga que poner hay escaleras así que asumo que no es eso esa creo que es la turbina y para hacerla girar me imagino que tengo que usar el aire de este cabrón a ver vale se lo quebra al Josh ya no se pasó supuestamente maje dice que se pasa en las sombras que no se que porque anda apoyando a una streamer dice que no se que yo digo que sin maje como el reaper pues no las entiendo maje la verdad o sea no se que mierda tengo que hacer para agradar a la mara maje literalmente tapa las mamas en la situación actual ahorita quieren que traiga Free Fire de nuevo con Free Fire se van a sentir tranquilos maje a ver como abro esta escotilla puta eso no lo deja ni lo del tiempo a ver morro vení morro morro dame viento perro que onda que onda dar como esta bienvenido ya te paso la cruda o Neles a ver y esto se puede mover ah pero con el viento del morrito creo que si ando bien ando bien crudo me imagino cabrón ah ya entendí vale estas madres se bajan y hay que hacerla girar vale eso pero pero mi pregunta es me dio una super peda el sábado me dio una super peda celebrando celebrando lo de lo de tigre con él celebrando lo de tigre con él o le ibas a las chivas no hombre para encontrarme un cofre mejorado así más rápido yo ni veo entonces cabrón para que estabas ahí comentándole a la Fabi más que ya le iba a dar ataque porque decías que apoyabas al otro equipo vale empiezo a tener un poco más de sentido este pedo ahí le falta la amanecía me imagino que tengo que agarrar esto o puedo usar un palo de estos y llevarlo como amanecía que broma que pro era solo para yo igual me estaba jodiendo a la Fabi a ver morro ole he hecho el aire aquí el hijo put ey niño pendejo vení niño hijo de puta vení pendejo tírala tírala el perrito vale ahí está ahí está ven una vez que comprendes la mecánica del agua comprendes la del aire también vale vale tenemos la primera si amigo si amigo pero creo que hay que ir a darle hay que ir a dar viento o que pedo o porque sigue la lucecita esa no mamá yo ni sabía que estaba jugando tigres hasta que vi el mensaje de Fabi quedo campeón yo le comenté en una foto a la Fabi que viva la alianza FCL que viva la alianza o es por abajo es que está en esto pero lo bueno es que hay barco a ver puta no me tengo que acabar la resistencia se me olvida que se me olvida la resistencia yo bien afamado tirando flechas ahí a lo pendejo vale allá hay cofre pero bien feliz la Fabi bien feliz que habían quedado campeones los tigres esperame esperame ya te leo man ahora no mandé nada ya que mi otro cel lo estrellé y apenas hoy compré otro y me estaba pasando todo el otro cel dice como como así de mandar vale aquí está demandar mensajes o que a ver hoy voy a resumen de ese partido y solo por el penal pero la Fabi dice que nada más es que ganaron limpio vale ahí falta otra pero pero no 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 es que ni gira tampoco eh ah ya 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 le entendí puta que un una mierda puta está muy grande Está muy grande esta mierda A ver Puta que todo es tan grande Al menos que lo pegue aquí ¿Cómo que me va a hacer daño Mense está en el suelo A ver No Es que a huevo tengo que Tengo que cortar uno pequeño Entonces Ah mira Ahí está Puta Es que a falta de De Cruz Dije Huevo Esto No cerote Que quiero el del niño Niño O puta Vení Vale Tenemos dos Puta Hay que Hay que hacer Hay que usar Toda la creatividad Maje Para esta mierda Hay que usar Toda la puta creatividad En este juego Maje Para poder pasártelo Si no Vales ñonga Prácticamente Yo digo Que hielo Men Andabas perdiendo tu dinero Fabi Pero bueno Quién soy yo Para juzgarte ¿Y qué te hacen corazón Coreano o no? Dinero bien gastado Y son hambre En vez de regalarme A mi algo Lo con hambre Saben que Creo que Le he cagado Porque Quizás Tenía que usar La infiltración Aquí abajo Para Para salir ahí No Un rayo Te va a caer Creo que Si te va a caer Un rayo En seco Fabi Ni la gracia Me da Dice No Hasta te hago Un pinche corazón Coreano Así Todo Astrato Bonito Pero Astrato No No es cierto Eso es levantar Falsas calumnias No 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 Es hora De romper El ciclo Aquí Del juego Men Y esta mierda Como se abre A ver Puedo escalar Dice No No hombre man Hubiera visto Lo que me pasó Ayer Andaba hasta el culo Y andaba Hecho madre En la troca Y Que nos Para la poli Y que dijimos Chinga su madre Y que le piso Y que lo Perdemos Al chile Man Y ya me sentía En la cárcel Y dice O me hubiera gustado Ver eso Pero A ver No No Es en otra Sala Ese dinero Es malgastado Fabi Esa gente No necesita Nada De eso Vale No 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 es acá Pero Sé que Si me voy Más allá Como al otro lado Donde andaba Creo Vale Es que Es por ese lado Loco Y luego ¿Qué? Espérame Es que No sé Si me tengo Que ir También Por ahí No vale Y no se puede Y luego Ni cómo Grabar Ya había Estrellado Mi cel Dice F F Por tu cel Vale Ahí veo Un monstruo No Pero es que Igual No es acá O sea Que no te lo hago Igual Fabi Yo Ah Mira Aquí abajo Ahí Vale Yo necesito También Más De ponerme Una Así Pero Niño Cargale Perro La Fabi ¿Por qué No entiendo La Fabi Que eso Malgastar Su dinero Donándole A unos Chinos Que ni la Conocen Donándole A los Chinos Que ni la Conocen Esa 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 Vale Creo que Aquí salgo Donde yo Necesito Llegar Pero Antes Necesito Esto Es Es mejor Gastarlo En Putas Hichas El Otro Sale Peor Bueno Pero Si no Encuentro Falla En su Lógica Hijo Hijo De Puta Encárguense Perros Por eso Los he Contratado Malditos Mierda Se Chingaron La El Pájaro Sigue Atrapado Ahí Lo Lo Disfruto Te Comprendo La Verdad Te Comprendo A Ver Y Me Matan Se Lo Que Pro Para Una Mierda Que Me Da Hambre Loco Para Una Porquería No Niño Te Necesito Hijo De Puta Vamos Vamos Llega Link Pierda Niño Te Necesito De Puta Ya se Volvió A ir A ver A los Chinos Malafabe Era Aquí Abajo Donde Me Tire O No Donde Donde Pija Me Tire Loco Ah Mira Hasta Ya Por Aquí El Donde Diablos Era Que Andaba Loco Ya Ya Me Perdí Men A ver Voy a usar El barco De ahí Para Impulsarme Porque Creo Que Ya Me Perdí Ver Y ahora Me tiran Hasta Cañonazos Eh Pero ¿Quién Era Aquí Abajo ¿Por qué Te Habías Ido Fabi ¿Qué Fue El mal Que Yo Dije Fabi A Perro Aquí Es Aquí Es Aquí Es Aquí Más Que No Deja Hablando Solo Fabi No Hombre Vale Llegamos Aquí ¿Qué Y qué Y qué Onda Con 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 Natalie También Yo Creo Que Les Hizo Daño Va Hacer Aquella Plática Rara Que Tenían Aquí Anuncio No No Mames Sin Podís Efe Solo Hicieron Una Platiquita Así Random Que Hicieron De Maquillaje Y De No Sé Qué Y Nunca Más Apareció La Amiga Es Que Siento Que 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 Debo De Escalar Si Escalo Es Bueno Porque Nos Ahorramos No Quemé Las Flechas Pendejo Pendejo Por cierto Tengo El Boomerang Del Viento Banda Es Bellísimo No Pendejo Mi Boomerang Puta Madre Mi Boomerang Mejor Voy Con Esto Ya Que Tengo Aliados Y Están Bien Pendejos Para La Perea Ala Perda Maje Dame Un Lugar Donde Ver Películas Que No Te Metan Vergo De Anuncio Hoy Todos Anuncios Maje Ya No Hay Un Lugar Donde No Te Vendan Anuncios Hasta Por Respirar Ah Perdón Es que A la Patrona No le Gusta Que Le Interrumpa Su Canción Lo Siento Patrona Ey Pero Es que En la U Me Han Dejado Hacer Un Reporte De La Película Te Doy Mis Ojos Y Donde La La Estoy Viendo Le Meten Vergo De Anuncios Y Me Pierdo La Sinopsis Y Porque No Haces Un Resumen Cérate En Youtube En Hit TV Dice Vaya Ya te Dieron Una Respuesta Perro Ay Pero Es que Ese Del Fuego Men Digo Del Del Hielo Lo Necesito Porque Me Preguntan Escenas Especificas Dice Bueno La Fabita Le Acaba De Tirar Ahí La Página En Hit TV Capaz Y No Aparece Esa Pelí Pero Trae Veridad Más Cadre Olvídalo Amigo Ya Ya Dijo La Palabra Mágica Cadramas Y También Puedes Buscar En Y En Cuevana No La Buscastes Yo Ahí Veo Mágica Y Te sale Anuncio Cada 15 Minutos Creo 20 O No Me Acuerdo Cuánto Pero No Sale No Sale Mucho ¿Qué Mierda Es Esto Ah Vale Me Imagino Que Hay que Hacer Como Una Especie De Hélice Vale Mira Mira El Regalito Que Hay Un Cofre Ay Pendejo Ahí Estaba Viendo Pero Me Tenía Pero Tenía Un Anuncio En El Video Y Era De Como Un Minuto Cosas Que Apuesto Eso Que Pedo Con A Fabi Fabi Te Siente Bien Andas Con Las Hormonas Alteradas Va Fabi Ando Bien Alterada La Fabi Hoja Decapitando Eso Uff 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 Se Han Realterada Viene Violenta La Fabi Ahora Yo Creo Que Con Tres Es Más Que Suficiente Niño Hijo Puta Vení Échatelo Perro Espera La Que Me Falta Ah Ya Creo Ya Lo Entendí Aquí Pero No Se Mueve Loco Será Porque Es Muy Pesada Esa Y Hay Que Usarlo Con Cositas Menos Pesadas Creo Que Esta Es La Más Grande Voy a usarlo Cabal Aquí No Pero Abajo Tres 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 ¿Y es entonces esta la que se abre o qué pedo? Fuck, es de mantenerlo entonces. A ver, niño, jod puta, vení. Ahí está. Vale, llegamos a la última. ¡Uh! ¡Virga, man! ¡Buda, vení, pendejo! Sí, Cerote. ¡Tíralo! Más de alguno me puede llamar la atención, dice. Nada más, ok. Y si no, de paso me tira un K-drama, dice Mamalón. Ya te va a... Ya te lo va a recomendar, Maja, ahorita. ¡No mames! ¿Cómo que queda una, perro? No, tiene pinta de que eso no es nada bueno. Niño, pero como pija que queda una. Vale, sí queda una. Ah, amigo, está ahí arriba, eh. Está ahí arriba. Vale. Vale, 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 vale. Pasa algo, bro. Que creo que me voy a hacer mi dron. Voy a hacer mi dron, o sea, vamos a romper esquemas ahorita aquí y el juego igual, o sea. Con mi droncito, todo empoderado ahí. Es, eh, pendejo ahí, no. Esa prueba de tontos, men. Nos echamos una batería. Vale. Rompiendo esquemas, amigos. Rompiendo esquemas. Literalmente, eh, confirmo, no era acá. Tenía toda la pinta de que era aquí, pero creo que es por dentro, eh. Es por ahí. Rompiendo esquemas. Aquí veo... Vale, aquí está mi nave. Pero no veo exactamente... Que se lo recomendé, dice Fabi. Así al toque. Que le recomendé, es que drama puede ver. Vale, usaré mi nave nuevamente. Nomás para explorar aquí, rápido. Hacia el toque. Veo un son, Anaya. Ah, mira, aquí es. Ya lo vi, empiezo con la lista, dice. Solo ver. Uno de señora, dice. Para ser específico. Uno que lo haga llorar, dicen. vale y si no es acá escudo zonallano uy pero es que este tiene tiene esa piedra que lo refuerza no lo dejo ahí y solo le pongo una tachita donde hay cofre para venir luego a buen timer a buen timer tiene hambre y aquí viene aquí viene la gorda ya que quiere comida también pasa gorda f f oye perro tienes la mayor idea de donde a donde venir a buscar si no veo rápido un mini tutorial porque la verdad es que no quiero andar perdido ay la cagué la he cagado le he cagado vale no vale no creo que la fabina es mucho de anime vale miren ando perdido no se en donde pija esta voy a ver rápido solo quiero ver la ultima entrada osea no me voy a hacer spoiler del jefe solo ando perdido no se en donde pija tengo que entrar solo veo la entrada y yo lo hago ay ay lol ey mi nave es que es ahí arriba verga tengo que hacer otra perdí mi nave amigos no se maje pero a mi no no me llama la atencion ver eso de los kdramas no pendeja es para adelante hijo de puta mierda mierda misión fallida con mi nave a vos ni anime te gusta ver eeeh fíjate que ya no mucho más al menos que a huevo me llame la atencion el que estoy viendo ahorita es el demon slayer puta pero es que no se maje tendria tendria que ya esta ruxi maje esa es la mera verdad ya ya es la vejecera mirate es que yo de balde tengo ayuda antes más aquí de pelea o sea mira y dejé atrapado dejé atrapado ese maje vale vamos a guardar ya me dejó un vergo de pelo más el akira en la cara vamos a guardar vamos a guardar vamos a guardar ya ya la veje me dejó un vergo de pelo más el ab mate y ya me salió bien mi jugada es que si no no la iba a hacer vale llegamos ahora que si quieren ver acción deberían de deberían ver estamos muertos y de un can y dice de un can y puedo usar el filtro ya está ruga mandoble de cabo tan mejorcita que esta mierda dale fabi cuídate te vas en la mejor parte pero bueno pero bueno vas a ir a seguir donándole a tus chinos eso vale llegamos ahora si perros al final al boss debí de prepararme un poquito más pero todo sea por que salga vídeo para youtube igual descansa fabi buenas noches aunque es paja que te vas a dormir ahorita o sea vas a ir a ver tus cat dramas ahorita de seguro creo que voy a usar el traje de pollo eh a la mierda gelminos vale 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 uff bergamén gelminos lacra del templo del viento me voy a poner mi traje de papantla perro ahorita eh de volador de papantla tengo posse mapalbri eh a ver y como se supone que le tengo que pegar a este perro ah mira ya vi creo que vale mi teoría y fuego sirve o no no mejor flor bomba vale vale puta que buena canción tiene esta onda eh vale ya estuvo ya estuvo a la mierda eh borro 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 necesito tu ayuda perro a ver y se le puede destapar o no vale 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 si se puede destapar que no morro no me acerco eh ah mierda ya esta morro necesito tu ayuda perro a ver flor bomba a ver flor bomba sebastián perro sebastián perro vamos vamos florecita bomba que se me puso de pechito aquí eh uh ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi buena 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 verga te quito un pijo a este perro a mierda mi oportunidad iba ahí creo que si lo destapo con la flor bomba me lo puedo quebrar ahorita a ese perro eh lo que me gusta que se recarga rápido el la estamina aquí en el aire eh puta madre puta madre puta madre borro nomas para estar cerquita ya abrió ya abrió ah ah perro te chingué puto te hemos chingado perro me gusto la musiquita de fondo de este perro eh uff un poquito complicado pero creo que hasta ahorita el templo del agua se lo sigue llevando a mi primer puesto eh vale nos chingamos a este perro buena buena arda mierda eh uff 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 y me lo hice en tiempo record man me lo hice en tiempo record loco creo que te sirve el trajecito para planear en el aire eh y una y una comida de los chiles picantillos esos vale vale se viene se viene se viene agarramos el cora 7 7 bueno nos vamos a poner bien mamalones men con el link el superhéroe así y se cagan vale vale eh los pantalones para que aguante el frío el perro aunque creo que si le pongo esto a ver nomas para que se vea así bien mamalón men vale así la aguanta ah me faltó ponerle el escudo men pero bueno ni modo así se la aguanta va solo termina esta cinemática y lo dejo por acá tengo que editar unos clipsitos que he sacado fuera de streaming y reeditar este también para subirlo al canal de YouTube lo voy a hacer resumido de unos 20 minutos men un resumido de todo el camino hijo de puta que he subido creo que es Rivali men no no es Rivali ah de los primeros horny sí y y y y y y y y y Gracias. ¿Y ese men que está en la parte cuál era? Gracias. 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 Y ya nose. W pra пожar me goes. Hay Matías. Ye. Las. Que i. 1 Lord. La. Ca bee. Extra area. La. La. аш. Aire. Gracias. ¿Y ese milagro tú? ¿Todo bien por aquí, Nathalie? ¿Qué te habías hecho? Andamos todo bien, todo bien Y vos que onda Me alegro mucho Yo pues bien he estado ocupada En mis estudios Que trabajo de tesis O que onda O no lo has hecho todavía O ya lo hiciste Que 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 no hacen tesis ustedes o que pedo Esa es para graduarte De bachillerato Es obligatoria O ah no Si vos apenas como no Dice Si eso me da dolor de cabeza A huevo Pero se siente una gran satisfacción Cuando ya la terminas Gracias amigos Pero son re malos los ayudantes La neta ya quiero hacer eso Te doy mi consejo No te claves mucho en eso Al final solo si la Repasas y sabes hablar así Es como que te vas a poner a hablar aquí Pues en streaming O en público Sobre el tema Y que es lo que pensas Tu punto de vista Y todo ese rollo Y te hacen preguntas Conforme a eso A tu tema Mamado Es mamado Yo me metí bajo presión Pero lo logré pasar Media vez Tengas dormido A los jurados Ya lo hiciste Misión completa Yo pensé Que ya nos habías echado Tierra Solo habías hecho La La superplática Con la Fabi Y Y de ahí No sé Nos echaste Tierra Es que si tengo Que estudiar En eso Dicen Dale dale Y igual ya termino Ahorita Solo estoy esperando Que termine La La onda esta La cinemática Y termine Streaming Hasta mañana Ten linda noche Igualmente tú Nathalie Gracias por pasarte Medio un rato Aquí Que descanses Vale Volvimos a la normalidad El pueblo De los Orni El pueblo De los Orni Ya estuvo Ya no hay nada más Put En serio Hay más cinemática Lo lograron Si Todos Trabajamos En equipo Dicen Ajá Perro Y eso Tiene su mérito Dicen Aún cuesta Creer Que El arca Celeste De la Canción Infantil Existe En realidad Dice A mí también Me sorprendió Vale Le dan Un buen arco Al perrito Hacete un buen trabajo Torelli Pero papá Este arco Siempre ha sido Muy importante Para ti En serio Me lo vas a dar Fue mi intención Dártelo Cuando te convirtieras En un guerrero Hecho y derecho Yo también quiero Un arco De esos perros Están bien chetados De esos arcos Ay papá Le dicen Muchas gracias Perro Ya verás Me convertiré En un guerrero Digno de empuñar Este arco Dice Algo que aún Me inquieta Link Esa Supuesta Sabia del tiempo Que vimos Después de haber Tocado la piedra Secreta No solo era Idéntica a ella Sino que Dijo tu nombre Si es realmente La princesa celda Si es así Acaso viajó En el tiempo A la época De mi antepasado Dice Además también La han visto Aparecer en otras Regiones De Iruble Que aún no sabemos Me intriga La figura Que vimos En el arco Celeste Así que voy A investigar Más a fondo Dice Faltaré De conseguir Toda la información Que pueda Sobre la princesa celda Y así vuelve Adelante Dice Lo que estaré A tu lado Gracias a mi poder Como sabio Dice Ok Vale De pacto con Turelli Sabio del viento Vale Tenemos ya Nuestro segundo aliado Aquí Y ahora Nos van a dar Más sucesos Paranormales Para conseguir Ropita Bueno Guardo Y ahora sí Bueno Menos sé Quienes están Pero Que descansen Banda Nos vemos mañana Se me cuidan Y que tengan Buena noche Yo me iré A ver Que coma Ahorita Tau 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 Y Tau